El coronel William José Mota asumió como nuevo comandante del batallón 21 Vargas en reemplazo el también coronel Hugo Armando Díaz Villamir, que deberá presentarse para continuar su carrera de ascenso. Por oro noticias, dialogó en exclusiva con el nuevo comandante. Nacido en Yopal, Casanare, soy casanareño, vengo de una ascendencia militar. Mi padre, orgullosamente, fue un suboficial en uso de la reserva activa actualmente. Mi intención aquí en el departamento de la Dari, en la región de la Dari, es venir a servir. Venir con mi batallón, a quien fui nombrado al batallón de infantería número 21, Pantano Vargas. Venir a servir, ser una persona a la cual todos los habitantes de la región pueden contar como un amigo más, a ponerme a su servicio, a servirle a la patria, como lo he hecho ya durante 23 años en la institución. Acerca del conocimiento de la región de la Dari y del distrito que tendrá a su cargo, el nuevo comandante del batallón más grande y reconocido de la Orinoquía, expresó voluntad de servicio y estar en empalme con todos sus colaboradores. Actualmente estoy recibiendo, ya veo que mi unidad tiene siete municipios a los cuales vengo a servir. El departamento nunca lo he visitado, es la primera vez, apenas lo estoy conociendo. Es una tierra muy hermosa, los departamentos que tendrá a mi cargo, Cadel Castillo, Lejanías, Mesetas, Granada, aquí donde nos encontramos, San Juan de Arama, Puerto Lleras, son los siete municipios que tengo actualmente bajo mi responsabilidad y apenas estoy empezando a conocerlos y aquí estaré disponible para su servicio. Por su parte, el coronel Hugo Armando Díaz Villamil, que ocupó la comandancia militar durante los últimos dos años, entregó palabras de agradecimientos y se despidió de todos los arrierenses. Para todos los habitantes de la región del Ariari, de los diferentes municipios que contemplan, el municipio de Granada, Fuente de Oro, Puerto Lleras, El Castillo, Lejanías, San Juan y Mesetas, un agradecimiento enorme por la colaboración que recibimos y por el trabajo mano a mano que hicimos durante estos dos años. Me sentí un habitante de la región del Ariari y lo seguiré sintiendo. Siempre lo llevaré en el corazón. Este batallón que presta los servicios a esta región es un batallón que está dispuesto siempre a garantizar la seguridad de todos los pobladores. Ya en estos días entrego el mando al señor Teniente Coronel William Mota. Él va a seguir rigiendo los destinos de este batallón, pero el Ejército es hoy y siempre el que les ha garantizado la seguridad. Cuenten del señor Teniente Coronel William Mota, un amigo en la región. Sé que va a desarrollar el trabajo mucho mejor de pronto de lo que lo desarrollé yo. Y cuenten con el Coronel Hugo Díaz como un amigo más, un habitante más de la región del Ariari.